No, no, de ninguna manera. Te agradezco este gesto de caballerosidad, pero a mí no. Pero no se trata de gestos, Eva. Yo pienso que es mi deber, es mi obligación. Me quiero casar con vos. Papá, no soy una jovencita ultrajada que necesita que me reparen yo, no, no, no. Bueno, a vuestra conciencia, en total tenitud de mis facultades mentales, bueno, ojalá uno piense lo contrario. No, por favor, entendíme más. ¿A ver? ¿No pensaste lo que decía tu mamá? ¡Uh, fue lo peor! Primero, que te atrapé de joven con dos hijos que no son suyos. Y ahora, que quiero engañar a la familia y con otro bien y el suyo. No, no, pobre, no te haría mucho malestar. No, no, no seas cruel. No te sabía y contigo. Porque no te quiero. Yo no consigo la diga que no. Solamente pensé que no nos hacía falta nada más para ser felices. Eso es todo. Yo también lo creía, sí. Pero ya no. Yo no lo creía, hijo, Ignacio. Y no. Fue un gran de Dios que lo hizo así. Y, ¿sabes? Yo también te quiero y te necesito. Pero ¿te das cuenta que los demás que venieron de mí? ¿No te estás preparando, Ignacio? Muy bien. Yo no tengo tu fortaleza, tu valentía. No sabés lo que era yo cuando me conocí. A veces pienso... ¿Qué sería yo si no te hubiera cruzado mi cabello? Seguramente... Seguramente... Nada. ¿Y te pusiste a pensar que esto es ahora? ¿He querido? Yo también te llevo mucho. Me ayudaste a criar a mis hijos. Me sentí querida, protegida. ¿Y ahora qué? ¿Tiempo cumplido? No, no, no quiero digarte nada. Y, por favor, no sufras nada, mi floreza. El amor que te falta a vos... es obra de mí para mi hijo. Alcanzará. Sabes. Feliz. Gracias por tu pedido de mano. Pero no. No tiene un padre así para mi hijo. No se conmigue ese pobrecito. Y yo tampoco.